Música Nadie sabe, nadie sabe cuántas gotitas de agua inmensamente puras, otras gotitas de amor y de cariño nacieron de un inmaculado manantial, el cual con dulzura les brindó abrigo en una cálida cacimba de oro, de perfume y de amor. Nadie sabe, nadie sabe qué nube cargada de vida y de ilusión, vertió su varonil sudor en el ávido manantial, quien permitiendo el paso en su interior fue capaz de convertirlo en un charquito de amor. Nadie sabe, nadie sabe cuántos días y cuántas noches aquellas diminutas partículas de agua, protegidas, alimentadas y engreídas por el cálido manantial, rieron y juguetearon sin darse cuenta de la existencia de otros mundos y sin percatarse que aquella cacimba, a pesar de su embriagante protección, resultaba insuficiente ante tanto crecimiento y algarabía. Nadie sabe, nadie sabe por qué aquella felicidad, vivida en el interior de la mañadora cacimba, debía doblegarse ante el incesante paso del tiempo. Sólo una alternativa de supervivencia aflora ante las inseparables gotas de agua, desprenderse de su amado y tierno refugio. Llegó el momento. Aquellas gotitas, ya formando un gran volumen de agua, rompieron el esquema geométrico y comenzaron a descender desde el borde de la cacimba. La caída era suave, suave, muy suave, como aún no queriendo desprenderse de la felicidad y de la seguridad brindada por el incomparable manantial. Las gotitas, fuertemente unidas, iniciaron un viaje sin retorno. Se fueron alejando, alejando y alejando de aquel paraíso al que jamás olvidaría, pero al que deseaban volver para no abandonarlo jamás. Llegó el momento. Había que afrontar la realidad. Todo era distinto. La acogedora cacimba fue reemplazada por un empinado cauce. El sosiego por la inquietud y la seguridad por la incertidumbre. Ya no estaban solas. Muchas otras gotas surgidas de otros manantiales compartían el mismo camino, los mismos temores, las mismas indecisiones y las mismas sorpresas. En fin, compartían la misma realidad. Llegó el momento. Momento de comprender que la ley de la gravedad y el empinado cauce. Algunas veces cómodo y acogedor y otras veces escabroso no permitirían regresar al sagrado refugio. Antes por el contrario. A cada instante aumentaba la distancia, al igual que aumentaba el caudal por la unión y el anexo de otros torrentes. Ya era imposible dar marcha atrás. Llegó el momento. Momento de comprender que día y noche había que luchar. Nuevos paisajes inspiraban la razón de existir y de aumentar aquel caudal para poder asegurar la supervivencia y no ser absorbidas por la tierra, evaporadas por el sol o consumidas por algún ser viviente. En su incansable recorrido, otros arroyueros le brindaban sus aguas hasta llegar a formar un fuerte torrente, el cual a veces era plácido y tranquilo y otras veces violento. Todo había cambiado. Lejos del seno de su hogar y obligadas a depender de sí mismas, las débiles gotitas se habían convertido en un imponente arroyuelo, dando vida y riqueza a su paso. Todo había cambiado. Haciendo alarde de vigor, poder, libertad y confianza, el flamante arroyuelo se convirtió en parte del sustento de muchos pueblos y generó tantas hermosas cañadas como pudo. Todo había cambiado. Bajo la vigilancia del sol y la luna, aquel caudal de agua se fue haciendo más calmado y sosegado. Solo se escuchaban pequeños murmullos al rozar con la compacta tierra y con la verde vegetación que inundaban el límite de su caos. Todo había cambiado. El arroyuelo penetró en el mar dejando una débil lista como queriendo marcar una diferencia. Pero la superioridad y el continuo movimiento del nuevo gigante fueron suficientes para espumar cualquier esperanza. Esto, para el arroyuelo, fue su final.